Para usted y para todos los televidentes de Sonson TV Noticias, bienvenidos y bienvenidas a los deportes del día de hoy. En Noticias Locales hablemos del ajedrez sonsoneño, porque hoy está en la cúspide del torneo departamental de esta especialidad. La ajedrecista sonsoneña Marisol Cardona logró esta semana el campeonato departamental en su categoría, una importante distinción para el deporte sonsoneño. Ya pretendía hacerlo porque me llevo un proceso muy largo de varios años, entrenando muy duro y yo todo el torneo sube pretendiendo ser la primera hasta que lo conseguí. Este año pretendo ser campeona nacional, ya en marzo son los nacionales y íbamos con toda para conseguir ese título. La clave la puedo resumir en dos palabras, dedicación y constancia, porque primero se necesitaba mucha dedicación y mucho empeño para poder conseguir grandes cosas en la vida en general y mucho más en el deporte. Y la constancia, porque siempre hay que seguir tratando y tratando, porque yo al principio no me iba también a los torneos, pero empecé a tener más constancia, más constancia, hasta que pude conseguir un logro y me seguí esforzando aún más y más. El proceso deportivo de esta ajedrecista sonsoneña es prometedor, además del nivel del municipio, que he reconocido a nivel departamental. Sí, pues como siempre, pues muy contentos por cada uno de los logros que vamos obteniendo en estas competencias, ya que es de gran importancia para el municipio. Lo que es pues en las ligas, en ese momento en la liga de ajedrez, ya sonsone es muy reconocido, porque cada vez que llevamos los deportistas, saben que son deportistas de muy buen rendimiento. Entonces sí, pues siempre es un orgullo para uno llegar a alguna parte y ya ser reconocido, porque al principio cuando yo empecé íbamos a una competencia y ni siquiera sabían que existía sonsone. En cambio ahora ya en este momento ya somos muy respetados y ya con deportistas de ese rendimiento, que por ejemplo Marisol quedar de primera en un torneo de selección Antioquia, es un resultado excelente y obviamente vamos por mucho más. Ella en este torneo se ganó el derecho a ser entrenada por entrenadores ya de selección, se ganó derecho también a participar en torneos nacionales de manera gratuita. Entonces es un logro muy grande que se obtuvo.